Música Queridas amigas, el proyecto del día de hoy lo vamos a realizar de nuestra revista Minauri Bolsos. El modelo o referencia que queramos hacer, en este caso vamos a realizar la referencia número 9. Antes de confeccionar el bolso les voy a enseñar cómo trabajar con nuestras revistas. Dentro de la revista obtenemos los patrones, ellos vienen engrapados, vamos a abrir la grapa del centro y vamos a extraer de ellos el patrón. ¿Sí? Luego vamos a escoger el modelo que queramos hacer. En este caso el modelo de la clase de hoy va a ser la referencia número 9. Posteriormente, seleccionado el modelo, vamos a pasar a la parte de las instrucciones donde corresponde el modelo. Una vez localizada en las instrucciones, en qué plancha nosotros encontramos y qué tipo de línea tiene el modelo que vamos a realizar, lo vamos a buscar en nuestros patrones, en el recuadro que nos indica los modelos que vienen en esa plancha y el tipo de línea a la cual se hace referencia en nuestras instrucciones. Luego, como sabemos que tenemos que buscar las líneas punteadas, vamos a ir al patrón a buscar la línea punteada. Vamos a ubicar el material en el cual vamos a transferir nuestro patrón, que es el pelón o interlock delgado y lo vamos a colocar sobre nuestro patrón seleccionado. Y vamos a calcar todo alrededor de la pieza, según indica nuestra línea, todo lo que serían las piezas, en este caso es delantero y espalda, y lo vamos a calcar. Bien por la línea encima, sin darle ningún tipo de margen, porque recuerden que nuestros patrones ya tienen incluidos los márgenes de costura. Una vez entonces que ya calcamos todo nuestro molde, vamos a proceder a recortar sobre esa línea el patrón. De esta manera podemos trabajar con todas las revistas en las cuales estamos trabajando con moldes. Aquí el patrón lo tenemos abierto y así mismo lo vamos luego a cortar en la tela. Es importante que identifiquen luego y coloquen sobre el patrón de qué modelo es este patrón. Por ejemplo, en este caso es el modelo número 9. Luego vamos a colocarle qué pieza es y cuántas piezas tenemos que cortar en tela, cuántas piezas tenemos que cortar en forro. Y de esa manera nosotros estos patrones los podemos conservar por mucho tiempo, bien guardados, porque este tipo de material dobladito no se deteriora. Y luego podemos colocarle alfileres y vamos a cortar algo que requiere de alfileres para poder fijarlo de nuestra tela. Recordando siempre que tenemos que tomar en cuenta que hay algunos tipos de piezas que deben ser cortadas al hilo. Y si son cortadas al hilo quiere decir que el alto de la pieza o en este caso el alto del patrón tiene que estar al hilo de la tela. Una vez que tengo el patrón les voy a explicar eso con más detenimiento. Entonces aquí ya tenemos el patrón realizado en pelón y cuando hablamos del hilo de la tela estamos hablando que el sentido del hilo va a estar en esta posición. Y derechito vamos a cortar nuestro patrón dos veces, porque me lo pide dos veces en jean y dos veces en forro. Podemos ubicarle alfileres y es importante que ustedes puedan conocer ciertos o determinados símbolos que nosotros utilizamos en la revista para indicar si la pieza va al doblez. Ella se señala con tres circulitos y indica la palabra doblez. Las piezas que van al doblez las debemos sacar de esta forma. Aquí indican el patrón que es al doblez, quiere decir que la pieza va a salir de esa forma abierta. El tipo de material que vamos a emplear para este bolso es un jean. Aunque el bolso que vemos en la revista es una lona. Pero recuerden que los materiales pueden ser cambiados dependiendo del gusto o la necesidad que tengamos en el momento. Las telas indicadas para todo tipo de bolso pueden ser telas de tapicería que tienen un cierto grosor y cuando la tela no es suficientemente gruesa nosotros podemos ubicarle algún tipo de entretela. Bueno, voy a pasar ahora a describirle un poquito las piezas de este bolso. El bolso consta de un volante que lo tenemos aquí, el patrón, sobre la tela que ya cortamos y el volante lo hicimos en una tela estampada o lo sacamos en una tela estampada. Luego tenemos la pieza principal del bolso que la ubicamos aquí. Esta es la pieza principal y la sacamos frente y espalda en tela de blue jean. De ese mismo patrón o con ese mismo molde vamos a sacar el forro que es también la pieza principal la cual sacamos dos. En este caso escogimos una tela estampada para realizar este forro para que se vea el bolso más atractivo y más bonito. Luego tenemos una pieza que es muy importante que es el fuelle. Un fuelle es generalmente la pieza que nos da el cuerpo al bolso. En este caso va a ir contorneando toda esta pieza anteriormente descrita y de alguna forma esto le va a dar volumen al bolso. Luego tenemos el mismo patrón del fuelle en la tela de forro. Tenemos también cuatro asas o tiras que van a ir planchadas previamente con unos dobleces de aproximadamente 2 a 3 centímetros. Eso va a depender un poquito del grosor que ustedes quieran realizar esas asas. Y de estas piezas van a ir cuatro. En todos los patrones siempre viene indicado la cantidad de piezas que van a sacar y en qué material. Entonces a continuación ya vamos a pasar a la confección del bolso. A continuación vamos a proceder a realizar una línea que viene marcada en el patrón en la parte delantera del cuerpo y es la que nos va a indicar donde va a ir ubicado nuestro volante. Pasamos la línea con un lápiz de marcar tela y posteriormente allí entonces vamos a ubicar la pieza del volante que es realmente un adorno. Esta pieza de volante se cortó en tela estampada y se va a realizar en la parte superior del mismo dos costuras rectas paralelas para realizar un ruchi. Y en la parte de abajo se le puede realizar un ruedito con un zigzag o en este caso se realizó con la overlock con una puntada bien pequeña. Con las dos costuras rectas paralelas en la parte de arriba vamos a tomar los dos hilos que corresponden a la parte de abajo de la costura los dos hilos de abajo y los vamos a alar los dos juntos para producir el ruche que necesitamos. De esta manera. Tomamos los dos hilos y vamos jalando y vamos empujando nuestro frunce hacia el centro. Una vez que realizamos nuestro ruche en el volante lo vamos a llevar a la parte delantera del bolso donde le ubicamos la marca en un principio y con alfileres lo vamos a presentar y coser en nuestra máquina con costura recta. El tipo de aguja que vamos a utilizar para esta costura es una aguja número 14 o 16 dependiendo del grosor de nuestra tela. Y en el medio de las dos costuras que realizamos para hacer el ruche por ahí vamos a pasar la costura recta. Tratamos en lo posible de emparejar bien el frunce y cosemos todo nuestro volante. Esta parte la vamos a tapar posteriormente con un adorno el cual nos va a servir de remate. Cosemos hasta el costadito todo el volante. A continuación vamos a tomar nuestro adorno que en este caso es una pasamanería tipo zig zag y la vamos a ubicar sobre el volante para tapar esta costura. Nuevamente lo realizamos con una costura recta tapando todo lo anterior. una vez entonces que ya tenemos nuestra pieza terminada de lo que sería la parte delantera vamos a proceder a armar nuestro bolso. de esta manera entonces nos quedó nuestra pieza delantera ahora vamos a pasar a colocarle el fuelle tomamos el fuelle de jean y lo vamos a marcar en la parte de abajo mediante un piquete o sea tomamos la mitad del fuelle y vamos a hacerle un piquete de cada lado que nos indica el centro igualmente le vamos a realizar este mismo piquete al bolso en el centro en la parte inferior lo doblamos a la mitad y le realizamos un piquete en la parte de abajo siempre es importante cuando vamos a unir las piezas cuadrar lo que serían nuestros centros tomamos nuestra pieza de fuelle y encaramos derecho con derecho y hacemos coincidir los piquetes y vamos a colocar alrededor alfileres o lo podemos bastear todo alrededor de la pieza y ellas nos deben coincidir en todo nuestro contorno nosotros previamente le hicimos alrededor de todas las piezas un zig zag porque este este jean se deshilacha un poquito entonces para evitar que la pieza se nos vaya a desbaratar o a dañar le colocamos un zig zag todo alrededor para que no se nos deshilache y el manejo de la pieza se nos haga mucho más cómodo eso no es obligatorio en todos los casos porque eso va a depender un poquito de la tela que estemos trabajando entonces una vez que ya ubicamos todo nuestro fuelle alrededor de la pieza delantera vamos a realizar lo mismo con la pieza trasera que en este caso es la lisa que no tiene el volante y ubicamos de la misma forma con el piquete y con alfileres lo ubicamos alrededor y luego procedemos a realizarle una costura recta es muy importante en cuanto al hilo considerar que si el bolso es para un uso de colocarle bastante peso nosotros debemos utilizar hilo de tapicería el hilo de tapicería en un tamaño delgado que sería en este caso un número podría ser 60 o 80 y lo pueden coser perfectamente en su máquina casera con una aguja gruesa eso le va a dar una mayor resistencia a la costura una vez que ubicamos entonces todas las alfileres alrededor pasamos a realizar la costura en la máquina en la revista de bolsos ustedes van a encontrar 18 modelos de bolsos diferentes los cuales todos vienen en tamaño natural y solamente lo que tienen que hacer es pasarlos al pelón y sacarlos en la pieza sin tener que aumentarle ni disminuirle nada al patrón cosemos todo por el contorno con costura recta a un centímetro del borde y vamos retirando nuestros alfileres hasta terminar el contorno vamos a proceder a continuación a coser nuestras tiras o asas las que previamente las habíamos planchado para marcar los dobleces y vamos a colocar una sobre otra para lograr que tengan las dos el mismo ancho y las vamos a coser a los lados seleccionando en este caso un color de hilo fuerte que resalte y vamos a ubicar dos hilos en la parte de arriba en la máquina para que ese pespunte sea más llamativo y más visible se realiza el mismo enhebrado con los dos hilos y en la aguja se meten los dos y abajo lleva un solo hilo eso va a hacer que la costura se vea más gruesa cosemos a los lados colocando una pieza sobre la otra y como pueden apreciar el pespunte se hace bien visible una vez cosidas las asas vamos a llevarlas al bolso en la parte superior y encarando los derechos las vamos a ubicar de esta manera procurando que la parte del pespunte más visible nos quede así al derecho de la tela y vamos a coserlas en la parte superior de un lado y luego del otro procedemos entonces a pegar las tiras derecho con derecho y es conveniente reforzar bien esta costura porque aquí es donde vamos a llevar el peso general del bolso en ambos lados igualmente hacemos el mismo procedimiento en la parte de atrás recuerden visitarnos en nuestras páginas www.minauri.com y www.cazaquili.tv aquí tenemos entonces colocadas las tiras o asas vamos a proceder a continuación a trabajar con la parte interna lo que sería el forro y lo primero que vamos a hacer es colocar los broches o el broche la patica del broche de esta manera y por el lado del revés por el lado del revés vamos a colocar la planchita y el pelón no importa el orden si ponemos la planchita primero y al pelón también le vamos a hacer las mismas dos ranuras para que pueda entrar el broche y abrimos bien sea con la ayuda de la pinza o con las manos abrimos las paticas hacia los lados y ya queda fijo nuestro broche imantado una vez que tenemos esto así los dos broches colocados uno adelante y uno en la parte de atrás vamos a proceder a coserle el fuelle como hicimos con la parte externa de la misma forma en este caso marcando igualmente los centros ubicamos piquete con piquete los alfileres y vamos a coser todo alrededor aquí se lo estoy colocando primero a una de las partes que en este caso sería la parte que corresponde al delantero porque en la parte que corresponde al trasero o a la espalda vamos a ubicar allí un bolsillo que nosotros mismos vamos a fabricar que no está dentro de los patrones porque los bolsillos de alguna manera se hacen al gusto eso las personas de diferentes tamaños le gustan los bolsillos hay personas que le gustan grandes otros más pequeños y va a ir en relación también al tamaño o a la dimensión del ancho del bolso que estemos realizando entonces después que ya ubico el fuelle me voy a ir a trabajar de uno de los lados con el bolsillo sin colocarle todavía el fuelle a esa otra parte porque así se me facilita un poquito el trabajo todo por aquí vamos a coser a un centímetro con costurita recta alrededor como hicimos igualmente con la parte externa lo tenemos así aquí continuamos entonces cosiendo nuestro fuelle alrededor y es aquí donde le vamos a dejar los 7 u 8 centímetros de abertura recuerden siempre retroceder al inicio y al final y entonces aquí le dejamos la abertura para darle vuelta si quiere dejársela un poquito más grande ya es a gusto de cada uno y por supuesto la facilidad que va a tener posteriormente para darle vuelta aquí tenemos que abrir las costuras igual que hicimos con la pieza externa abrir las costuras y marcarlas con bien sea con una costurita o le colocamos un alfilercito y ahora vamos a llevar lo que sería nuestro forro a coserlo a la pieza externa metiendo una pieza dentro de la otra acá lo que tenemos que tomar en cuenta simplemente es que el bolsillo va hacia atrás y el delantero en este caso está marcado por el volante entonces vamos a introducir lo que sería el forro dentro del bolso de esta manera y aquí por supuesto estamos ubicando el volante hacia adelante y el bolsillo hacia atrás fíjense que va metida toda la pieza una dentro de la otra y aquí por supuesto las asas van a ir introducidas en este espacio y ya nos da la marca ven de como nosotros vamos a coser lo que sería boca del bolso donde van las tiras y la pieza de aquí de los laterales que es importante que nos coincidan importantísimo que nos coincidan las costuras entonces procedemos a coser siempre ubiquen la pieza que ustedes puedan coser por dentro en este caso por el lado que corresponde a la parte externa del bolso cosemos la boca primero de un lado al otro todo alrededor recuerden que siempre la costura es a un centímetro los márgenes ya están considerados en los patrones y vamos a hacer todo lo que es primero la parte curva esto se pueden ayudar si quieren ubicándole alfileres a todo eso va a ayudar por supuesto a que las costuras les queden con mayor precisión retrocedemos bien aquí cosemos justamente donde están las tiras y la podemos reforzar esta costurita pasándole y luego retrocediendo para que queden bien firmes y no se nos vayan a desbaratar y aquí nos vamos hacia el lateral o costadito que es donde les decía que se le tienen que coincidir las costuras de los fuelles tanto del forro como la parte externa si nos quieren buscar en facebook busquen minauri háganse nuestros amigos y allí se van a enterar de todo lo que son nuestros cursos que editamos las revistas que salen nuevas y si no en nuestra página www.minauri.com o casakili.tv queridas amigas aquí les tengo el bolso terminado espero que haya sido de su agrado la explicación que lo puedan realizar y el patrón de este bolso lo podrán conseguir en www.minauri.com y si quieren adquirir nuestra revista y hacer el resto de los bolsos que están aquí vamos a ojeárselas un poquito para que ustedes puedan apreciar los diferentes modelos que podemos encontrar en ella con bolsos de diferentes grados de complejidad hay bolsos muy sencillos otros un poquito más elaborados pero todos a la moda con los estilos grandes como se están llevando ahora espero que este material sea de su completo agrado y nuestra revista está a su entera disposición aquí tenemos el bolso fíjense que yo acabo de hacer y que diferente se ve cambiándole simplemente la tela un bolso que realmente se ve diferente aquí tenemos unos este bolso es bastante bonito tiene cierre si tiene un grado de complejidad y en el curso nosotros trabajamos con los bolsos de mayor grado de dificultad se entrega con el costo del curso la revista y allí van a poder hacer ocho modelos diferentes de bolsos de esta revista en esta parte final de la revista ya tienen las instrucciones de todos los bolsos de los 18 y explicados paso a paso bueno espero que haya sido de su completo agrado y que lo aprovechen bastante muchas gracias por haberme recibido en sus hogares hasta la próxima chau